Muy buenas tardes a todos los seguidores de las páginas sociales Estamos reportando desde el simulacro de sismo que se está realizando acá en la ciudad de Sandia Yendo a recoger a los heridos en la ambulancia, en la unidad vehicular Para hacer el traslado de lo que es los heridos Y llevarlos a los puntos de emergencia y de atención que se están desplegando en la plaza de armas Y en la puerta de emergencia del hospital Estamos en vivo ya en el simulacro multipeligro de sismo Que se está realizando en la ciudad de Sandia y en toda la región y en todo el país Estamos yendo al puente San Marcos Nos informan que hay un grupo de heridos ahí Para hacer el traslado de los pacientes Ya estamos en mediciones del Coliseo Municipal Rumbo al Puente San Marcos Volta a la 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 Simulacro Nacional Utipeligro de Sismo Estamos en la entrada de Sandia Para la evacuación de los heridos Haciendo un reconocimiento del terreno De las principales inmediaciones Estamos ahí haciendo las coordinaciones Nos informan que tenemos que movilizarnos hacia el mercado Para hacer el recojo de los heridos También viendo si la población está catando O está participando activamente de este simulacro de sismo Estamos recorriendo las principales arterias de la ciudad En busca de heridos En este simulacro de sismo Vemos que algunas personas Siguen con sus quehaceres diarios Y no están participando de este simulacro Programado a las 3 de la tarde del día de hoy Estamos en busca de heridos Para hacer su traslado correspondiente Para hacer su traslado correspondiente A los puntos de emergencia Vamos en la unidad vehicular La ambulancia Que se está desplazando Para el recojo de los pacientes Y heridos Que se tengan Ya estamos en inmediaciones de la plaza de armas Sí, sí, sí Ya estamos en la plaza de armas Donde se está atendiendo a los pacientes En las carpas ubicadas acá en la plaza de armas Estamos desde la plaza de armas Se está haciendo hacer la evacuación De los pacientes Vemos al personal policial También haciendo el traslado de los heridos Así es como se está desarrollando Los brigadistas están realizando El trabajo correspondiente Hacerles recuerdo que este tipo de actividades Se realizan cada 3 veces al año Siendo el primero Que se desarrolló en horas de la mañana Este se está desarrollando en horas de la tarde Y el último del año Y el último del año Que se va a realizar en la noche También vemos equipo de serenazgo Que está apoyando en el traslado de los heridos Vemos que van llegando heridos de gravedad Demoderada Y heridos graves Los cuales están siendo referidos A la puerta de emergencia del hospital También vemos las personas Que ordenadamente están Tomando posición de la plaza de armas Como zona segura En caso de un sismo O deslizamiento de tierra Que se pueda realizar Vemos una gran participación De todas las instituciones Población en general Que está participando activamente De todas las instituciones Que se va a realizar en 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 las instituciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en vivo. Estamos viendo cómo se está haciendo el traslado de los heridos. Gracias. Ya. Ya. Gracias. 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 Está dispuesto, presto a ayudar. Gracias. 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 Estamos en vivo. Desde el simulacro. Múltipeligro. Gracias. 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 Bueno, es así como se está desarrollando el simulacro multipeligro en la localidad de Sandia. Tenemos al grupo de profesionales como los trabajadores sociales, técnicos, enfermeras, todos están involucrados en la atención de los heridos. Gracias. Compañeras, una fotito por acá adelante, antes de que lo recojan. Bueno, ese es el desarrollo. Ya vendremos con el recuento de heridos, con el conteo oficial de los desaparecidos y de todo lo realizado en este simulacro de sismo.